Buenas noches, estimados teleoyentes. Hoy nuevamente estamos con ustedes, como todos los lunes, con el programa de noticias nacionales e internacionales, aquellas que la prensa empresarial no informa porque atenta de repente en contra de sus intereses. Hoy día estamos con un compañero de Limache, un gran luchador de las calles, me refiero a Fernando, el cual nos va a acompañar en el programa de hoy, analizando algunos de los temas que traemos hoy día para poder entregárselos a todos ustedes. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Espero que podamos cumplir a cabalidad los objetivos que se han trazado a la radio. Bueno, en primer lugar yo quiero hacer un homenaje al día del ejecutado político que se fue ayer y conmemorar sobre todo, digamos, aquellos compañeros que cayeron aquí en la quinta región. Como Daniel Medel, como el compañero, los compañeros Miño, ¿ya? La compañera Ana Luisa Peña y Lillo, el compañero Barrios, ¿ya? Y tantos otros que en estos momentos no tengo los nombres, pero si bien es cierto, murieron luchando, pero también, digamos, fueron ejecutados cuando los remataron muertos ya, ¿ya? Así que un gran homenaje para aquellos luchadores y que siempre los tenemos en nuestra memoria. Yo me sumo a ese homenaje que tú estás haciendo a todos nuestros compañeros caídos a lo largo y ancho del país y en todas las épocas que se ha luchado por obtener mejores condiciones de vida para los desposeídos. Bueno, el primer tema que tenemos se refiere a las tomas, pero esta es una toma muy singular. Es un grupo de empresarios que se tomaron los terrenos en el lago Ranco, en el sur, y es gente, digamos, que pertenece a la elite de este país. Ya me gustaría que la compañera mostrara la foto, ¿ya? Ahí están los dueños de Monticello, los dueños de Quillaye, la familia Aristía, que deben ser sumamente vulnerables y por eso tuvieron que tomarse un terrenito, digamos, para poder vivir. Y otros connotados empresarios o grandes empresarios de este país llamado Chile, que producto, digamos, de la crisis económica que estamos viviendo, parece, tuvieron que tomarse un terreno para poder disfrutar de la casa propia. Con este tema abrimos porque posteriormente vamos a ver la realidad con respecto a los campamentos y estos señores se dan el lujo de tomarse terrenos, digamos, en sectores como el lago Ranco y a la vez que se los toman ni siquiera dejan a la gente que no pertenece a su lugar disfrutar, digamos, de las playas de ese lago. Así que vaya nuestro primer palo para el empresariado sinvergüenza de que teniendo, digamos, los recursos se toman terrenos públicos, ¿ya? Para poder construir sus casas. Fernando, ¿qué dices con respecto a eso? Bueno, mira, lo que es de público conocimiento y es que el empresariado chileno y en general la elite de este país, primero no respeta ni siquiera las leyes que ellos mismos se han dado, porque en Chile se habla de que los lugares con aguas naturales como los ríos, los lagos y el mar son de libre acceso para todos los chilenos. Sin embargo, ellos pasándose por sus partes íntimas las leyes convierten estos lugares en lugares privados y efectivamente, como tú dices, son gente que, digamos, que viven de la impunidad. O sea, este país hace muchos años que se ha impuesto una suerte de impunidad donde los poderosos hacen y deshacen y las leyes no se aplican, sencillamente no existe una ley que los condene o los obligue a tener que responder frente a estos atropellos que realizan, no solo en contra de la naturaleza, sino en contra de todos los chilenos. Yo creo que ese problema se viene prolongando ya hace más de 30 o 40 años, que surge con el advenimiento de la dictadura cívico-militar. Y yo creo que eso es resultado de eso mismo, de que no hubo en Chile justicia, no ha habido justicia. Y no tienen temor, porque las leyes las hacen ellos, las manejan ellos y tienen todo el poder judicial a su servicio. Entonces, prácticamente no hay quien les ponga freno a este tipo de atropellos y actitudes matonescas que realizan esta gente de la elite chilena. Quiero recordar, con respecto a eso, solo un pequeño paréntesis. Entonces, recuérdate que un sujeto en estado de embriaguea atropelló a un trabajador, lo mató y nunca pagó nada, y es de apellido bastante vinoso. Entonces, eso demuestra que estos sujetos en Chile no tienen ningún reparo en cometer cualquier tipo de ilícito y la ley no los condena. Sí, y hay otro sujeto que de un piedrazo rompió un grifo y tampoco le ha pasado absolutamente nada. En cambio, hubo estudiantes que rompieron un torniquete y han estado dos años en la cárcel, digamos, sin juicio, por el solo hecho de ser acusado de romper propiedad fiscal por parte de la justicia o por parte, digamos, de la fiscalía. Pero como es un niño bien de las condes, todavía quedó libre y en total impunidad y a lo mejor va a romper unos cuantos grifos más y no le va a pasar absolutamente nada. Esa es la justicia que hay en nuestro país. Pasando con temas de justicia, vamos a ir a un tercer video que me gustaría que la compañera controladora lo pusiera en cámara. Compañera, el video 3. Esta tarde el Ministerio del Interior informó que aceptó la renuncia del delegado presidencial regional de Atacama, Gerardo Tapia. Aunque el comunicado no lo menciona, se estima que su dimisión está relacionada con la información que se viralizó en redes sociales a través de una publicación de la agrupación feminista Igual Atacama, que da cuenta que la Fiscalía Regional está investigando una denuncia por presunto abuso sexual presentada contra el jefe de gabinete del delegado presidencial regional por una militante del partido radical al que también pertenece el delegado. Según la declaración, el abuso habría ocurrido al interior de un vehículo en la vía pública. Hasta el cierre de esta edición, el exdelegado presidencial no había emitido declaraciones. Bueno, este es el gobierno feminista, decían, que cuidaba a las mujeres, que estaba en contra de los acosadores. Resulta que llevan como cuatro o cinco casos que tenemos que funcionar de gobierno. Tanto de lo que fue la exconsertación como del Frente Amplo, del equipo que trabaja con el gobierno, ya han sido castigados por el hecho del acoso sexual. Entonces, eso a mí me parece un poco raro y un poco extraño, viniendo, digamos, de un gobierno progresista que iba a cuidar, digamos, el asunto del abuso en contra de las mujeres. Bueno, mira, yo creo que una cosa son los discursos y otra cosa la realidad. Y en Chile el tema del acoso, el tema del abuso, también está ligado necesariamente a las concepciones del poder. Los sujetos que están en el poder o que pertenecen a la élite, consideran que las relaciones con sus, llamémosle funcionarios, por ponerle un nombre, están determinadas por la suerte de sumisión que debiera tener este personal al servicio de estos señores. Y a mí no me cabe la menor duda que dentro de este gobierno no existe primero el progresismo, sino que son sujetos de la élite y lo que yo llamo la izquierda de la derecha chilena, que son los que, de alguna manera, desarrollan las mismas prácticas y las mismas lógicas de análisis que tiene la élite chilena. O sea, si tú recuerdas, en el campo chileno los patrones acostumbraban a abusar de las hijas y las mujeres de los campesinos. Y eso se ha trasladado a la cultura de las clases altas, donde ellos consideran que los que están bajo su mando tienen la obligación de aceptar todo este tipo de situaciones. Por ende, actúan en total impunidad. Y muy rara vez la justicia, digamos, opera para sancionar a estos sujetos. Y generalmente son sanciones que son para la risa. O sea, clases de ética, pérdida de su rol en el lugar donde están desarrollando alguna actividad, pero no pagan con cárcel este tipo de abusos. Y siguen perpetuándose estas costumbres en la política y en el quehacer cotidiano de parte de estos sectores hacia la ciudadanía que está en una posición asimétrica con ellos. Así es, pues, Fernando. Que no solamente dentro de la derecha, como planteaban los progresistas, ocurrían estas situaciones, sino también está ocurriendo en el campo de ellos. Otra cosa que nos llamó la atención durante esta semana es que una de las banderas de lucha que tuvo sobre todo el Frente Amplio para llegar al gobierno fue el asunto del cuidado del medio ambiente. y se lavaban los dientes con el asunto que ellos iban a defender los humedales, que iban a defender, qué sé yo, el patrimonio natural, iban a defender la naturaleza en cuanto nativa, etcétera, etcétera. Pero primero vamos a mostrar una humedad que hay en Santiago, uno de los pocos humedales que quedan en Santiago en la comuna de Quiticura, con mi compañera El Cuatro. ¡Gracias! 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 Este es un humedal, de los pocos, como digo, humedales, que hay en la región metropolitana. Es un humedal urbano de Quiticura que se ubica en terrenos lamentablemente privados y limita al oriente con la zona industrial de Quiticura, al norte con la comuna de Lampa, al poniente con las faldas del Cerro Cerrillo y al sur con el estero a las cruces. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que el segundo Tribunal Ambiental emplazado en Santiago revocó el reconocimiento oficial otorgado en junio del año pasado por el Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto a declararlo como zona de sacrificio, es decir, que no se podía tocar. Ahora, lo que a mí me extraña es que la Ministra de Medio Ambiente de este Gobierno no haya colocado ningún escrito con respecto a apelar a la sanción, digamos, emitida del Tribunal Ambiental en defensa de este humedal que queda, como digo, en Santiago y al cual, digamos, tiene una vasta naturaleza primitiva en cuanto a lo que es la fauna y lo que es la flora, ¿ya? Entonces, yo no me declaro ambientalista, digamos, fanático, pero sí yo creo que estoy por la defensa del medio ambiente respecto, digamos, a este tipo de naturaleza porque, lamentablemente, es única en Chile y la están destruyendo para poder emplazar grandes edificios o grandes complejos industriales en esa zona. Compañero Fernando. Bueno, mira, no es de extrañarse. Yo de verdad no comparto aquello de que este Gobierno es un Gobierno progresista. Utilizó, sí, ciertos eslóganes para engañar a un grueso sector que votó por ellos, pero que, si lo vemos, el primer día de su gestión, el presidente Boric, lo primero que hizo fue ir a reunión con el empresariado. Entonces, un Gobierno que su primera tarea es relacionarse con el empresariado, no es precisamente un Gobierno progresista, sino que es un Gobierno que va a ponerse al servicio de estos sectores de la sociedad. Diferente hubiese sido que él se hubiera reunido con los sectores, digamos, que habían gestionado su campaña, que habían desarrollado labores ingentes para que fuera el candidato triunfante y a los cuales debió haberse comprometido a respetar lo que habían sido sus planteamientos para la campaña. Entonces, en ese contexto yo no me extraña que ellos en este minuto hayan declarado no apta a esta solicitud, amparándose en una cuestión de origen legal, si se quiere, que son terrenos privados. Pero el Gobierno perfectamente podría crear alguna ley o decretar una especie de, ¿cómo se llama?, cuando el Estado expropia ciertos terrenos porque efectivamente con eso lograrían proteger estos humedales. Pudieron haber expropiado esa franja y haberla declarado patrimonio nacional o patrimonio de la biosfera y de la humanidad, pero tienen los mecanismos y no los aprovechan porque no es su interés hoy día proteger ni el medioambiente porque ya tenemos cómo este presidente logró aprobar el TTP en circunstancias que otros gobiernos no se atrevieron a ir tan lejos y sin embargo este gobierno sí lo hizo y rápidamente. Un tratado económico que atenta contra la soberanía, que atenta contra el cuidado al medioambiente, que atenta, en fin, contra todos los chilenos y sin embargo fue aprobado por un gobierno que supuestamente es progresista. Así que a mí personalmente en lo absoluto me extraña. Yo creo que no solo eso, vamos a ver muchas otras cosas que van a ser el resultado de aquellos que votan por el mal menor a la hora de tener que votar y no tratan de organizar a los sectores populares para poder crear una sociedad distinta donde realmente cuidemos, no solo el medioambiente, sino que cuidemos a la naturaleza y cuidemos al ser humano como algo muy importante para la sobrevida, no solo de algunos sectores, sino de toda la ciudadanía. Sí, pero a mí lo que me extraña, Fernando, es el hecho que durante el gobierno de Piñera salían los grupos ambientalistas a la calle a reclamar, digamos, con justa razón, obviamente, en contra de la depredación de la naturaleza, sobre todo, digamos, en Santiago, con una densidad de gente muy grande y con pocos espacios donde poder disfrutar de la naturaleza. Y ahora resulta que como está gobernando, según ellos, un gobierno progresista, están absolutamente callados. Es decir, no existe el problema para ellos. Existía hasta el año pasado, dos años atrás, pero ahora se terminó el problema. Y se está haciendo exactamente lo mismo que se hacía con los gobiernos de la concertación y los gobiernos de la derecha. Bueno, es un tema complejo, pero que tiene una explicación simple. Lamentablemente, gran parte de los movimientos sociales son gobernados por organismos que dependen directamente de las organizaciones políticas tradicionales, llámese Partido Comunista, llámese Partido Radical, Socialista, etc. Que, claro, cuando necesitan agitar las aguas, porque el gobernante de turno no está dentro de lo que ellos se plantean, agitan las aguas. Pero hoy día hay que darle a todo el mundo el convencimiento que estamos con un gobierno progresista y que no hay que hacerle olita porque estaremos dificultando la gestión de este gobierno en circunstancias que este gobierno nos va entregando mucho más que lo que lo hizo los gobiernos de la derecha. O sea, estamos perdiendo mucho más terreno en esta época que lo que perdimos antes. Y vuelvo a lo mismo. O sea, otros gobiernos no aprobaron el TTP, ni siquiera el Piñera lo hizo. Y, sin embargo, este tipo lo aprobó en dos por tres. Entonces, a mí no me extraña, vuelvo a insistir lo mismo, no me extraña porque creo que las manos que están detrás de los movimientos ambientalistas son manos que son controladas por los partidos de la derecha, de la izquierda, de la derecha. Y que es conveniente para ellos en este minuto no hacerle olita al gobierno para demostrar que sí son gobernabilidad, que sí son un gobierno que puede responder a la necesidad de la paz social que ellos tanto anhelan para poder ganar y seguir desangrando al país. A propósito de TPP-11, voy a pedir a la compañera que coloque un video, el video 5, y luego que lo veamos, lo comentamos. Me parece. Se duerme la... Solo pedirle a todos los dirigentes de la concertación que traten de elevar el nivel. Yo estoy discutiendo de política, ¿no? Y no he hecho duras críticas, he aplaudido varias cosas del gobierno como el plan habitacional del cual somos parte, el programa de residencias familiares para familias en situación de calle, también de las cuales soy parte. Yo soy parte de este proyecto. Y yo las críticas que hago son las críticas a los cambios de relato que provienen del sector de la concertación, de estos líderes que gobernaron 30 años y que fracasaron en la última elección. Yo le quiero recordar que el socialismo democrático perdió en primarias con el peor resultado de su historia. Que después el socialismo democrático, que se llama hoy día socialismo democrático, pero en la concertación, perdió en la primera vuelta con Yanna Proboste. Se subieron a un gobierno al cual fueron invitados para cumplir un programa que ganó democráticamente. Y hoy día pareciera ser que lo que no quieren reconocer es que no tienen ningún compromiso con el programa y ese es el problema. Le quiero recordar que el TPP no era parte de este programa y lo impulsa los líderes de la concertación que fueron los que lo iniciaron. Yo creo que el senador Insulza el que dijo que tratar de demorar la aplicación del tratado por las side letters fuera algo así como un enojo de cabro chico o algo así. Lo que yo estoy pidiendo es que discutamos de política. Parece que desde ese sector están acostumbrándose a descalificar al que diverge con ellos en política. Yo fui parte y soy parte de un proceso, estuve en una primaria, acordamos un programa y tengo muy claro lo que se le propuso y se le prometió a la ciudadanía. Entonces cuando hay gente que sale incluso a descalificar las posiciones del presidente que ha dicho que no lo va a depositar hasta que no esté en la side letter y hoy día pareciera ser que incluso del Ministerio de Relaciones Exteriores salen a quitarle el piso no solo al subsecretario de Omaa sino que también al presidente diciendo que parece que no vamos a conseguir mucho, dicen en el ministerio con la side letter. Entonces uno no entiende estos cambios de relato y que ni siquiera puedan subordinarse a las órdenes del presidente. Hay otras prioridades, delincuencia, pensiones, la reforma de la salud y en vez de haberse puesto a discutir un tratado que no le interesa a la ciudadanía de Chile que no amplía nuestros mercados y que lesiona la soberanía y además haciéndolo al margen de la ley por algo hoy día el Tribunal Constitucional ha acogido un requerimiento de senadores y diputados en donde dicen que la tramitación estuvo falta de pasos que están en la ley y por lo tanto lo que hay que hacer aquí es cumplir el programa y atender las necesidades de la ciudadanía los dolores de las personas que hasta el día de hoy siguen teniendo pensiones miserables los dolores de quienes han visto bajar su poder adquisitivo y no preocuparse de blindar a las transnacionales que están hoy día operando en nuestro país y que eso va a dificultar seriamente el desarrollo futuro de nuestro país lo va a encarecer sobre todo He tenido más de alguna diferencia con el gobierno sobre todo en lo que tiene que ver con los cambios relatos por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que no se haya impulsado ya la reforma de carabineros no estoy de acuerdo en que quienes están involucrados en violación a los derechos humanos sigan a cargo de carabineros no estoy de acuerdo por ejemplo con tratar de conculcar el derecho a la manifestación pacífica lo que se hizo el 18 de octubre fue precisamente tratar de copar un espacio que la ciudadanía ocupa para manifestaciones pacíficas y ¿sabe qué? se dejó que los delincuentes actuaran de manera impune incluso en ocasiones tan dramáticas como en Puente Alto que carabineros estaban cuidando el supermercado y se retiraron justo antes de que lo saquearan o sea, yo creo que aquí carabineros tienen que hacer la pega y nosotros queremos una policía que persiga la delincuencia no que trate de evitar las manifestaciones y cuando usted dice que también vimos imágenes de cuando se quemó el metro de carabineros saliendo del metro quemándose sin manifestante ahí y hasta el día de hoy esas investigaciones no avanzan y carabineros no ha colaborado en nada con las investigaciones que me he olvidado compañera lo tranquila con la a la del gobierno nos pararon en el video ya bueno, comentémoslo si mira una cosa es lo que dice Jaque y otra muy distinta es lo que orientan a sus bases si tú te has dado cuenta en las localidades del Partido Comunista desaparecido de las organizaciones sociales no participa prácticamente en ninguna de las manifestaciones o si lo hace, lo hace muy privadamente y muy pocos militantes y de verdad que yo no les creo no les creo porque a un gobierno como este no basta solo criticarlo porque en el fondo es parte de la actitud y del juego de la democracia representativa burguesa que no apunta a modificar el status quo sino que yo puedo conversar y discutir contigo pero a los amigos ya y bueno me vale hongo tu opinión si me interesa y la acepto y la publico pero no no hago cambios significativos sustanciales muy distinto sería que el PC como PC se retirara del gobierno planteando estas realidades y buscara fortalecer a los sectores populares donde debiera realmente desarrollar un trabajo profundo de organización y de y de cambio en términos de la realidad así que no les creo de verdad no les creo no aló hola bueno yo tampoco les creo mucho pero lo que sí digamos está interesante eh que el PC dejó de ser un partido monolítico como era antes la cual no había discrepancia y menos pública con respecto digamos crítica ya el hecho de que Jave los haya salido a criticar tanto al gobierno como a su representante dentro del gobierno significa de que hay un problema pero él no critica a su representante él no critica a su representante por lo que yo veo él critica la gestión gubernamental y ahí se libra ¿ah? ellos están en el gobierno la Camila Vallejo sale pero él no dice Camila Vallejo él dice habla del presidente habla de las gestiones que desarrollan como tal pero él no dice es un error nuestro estar ahí apoyando esta porque hay que reconocer una cosa concreta si tú estás en el gobierno eres parte de independiente que puedas criticar distinto es cuando tú dices yo me salgo de aquí de esta coalición porque no está representando a quienes yo represento no está trabajando por quienes yo represento que es la el mundo popular ¿ya? él está haciendo una crítica a los amigos a un gobierno que está haciendo gestiones que son contrarias a los sectores populares como es el caso del TTP como es el caso de las distintas leyes que han ido aprobando en contra de la como la criminalización de la de la protesta como el aumento de los niveles represivos en la ciudad contra la ciudadanía él está señalando hechos pero no está actuando en función de oye nosotros nos vamos porque ustedes no han cumplido con esto y me voy a construir con la gente con aquellos sectores con los que realmente me interesa yo creo que permanecer dentro del gobierno es ser cómplice sí o sí con las actitudes y las leyes que ha ido elaborando este gobierno ¿Me cortaste? ¿Aló? 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 Compañero. 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 Fernando, ¿me escuchas? Bueno, lo que estaba comentando es que se pueden tener actitudes, digamos, para la platea o para la galería, como decimos en buen chileno, pero hoy día una actitud correcta de una organización como fue el Partido Comunista en su momento, una organización popular que luchaba por los intereses de los trabajadores, de los marginados, de los desposeídos, y sin embargo hoy ha adecuado su discurso a los vaivenes de la realidad y del mercado. De hecho hoy día ya no hablamos de un PC que está inmerso en la lucha de clases, sino que hablamos de un PC que busca acomodarse a las realidades del mercado con un discurso bastante ambiguo respecto de la realidad del capitalismo en Chile, donde prácticamente el PC ha optado una actitud revisionista y de conciliación de clases para entenderse con los empresarios, para entenderse con el mundo del poder. Le interesa mucho más, desde nuestra perspectiva, permanecer dentro de la institucionalidad que al margen de ella, y modificando su discurso, modificando su actuar. Estamos frente a un PC de los años 70, un PC que buscaba conducir a un mundo popular hacia la construcción de una sociedad nueva, una sociedad humana, donde el ser humano fuese puesto en el centro y los intereses de la sociedad en su conjunto fuesen en beneficio del ser humano como tal, hombre y mujer, sin hacer distinto. Un PC que buscaba la igualdad social, un PC que estaba en contra del capitalismo. Hoy día vemos un PC más que en contra del capitalismo, un PC buscando reformular un capitalismo, digamos de nuevo cuño, un capitalismo aparentemente humano, olvidando que para que esta forma de acumulación del capital exista, debe ser absolutamente inhumano y no centrado en el ser humano, sino centrado en la riqueza, en la obtención del lucro. Eso es el PC de hoy. Si el PC quiere recuperar el rol protagónico que tuvo en algún momento, hoy día sería un buen momento de iniciar ese proceso de recomponerse y de retomar el camino dejado atrás en la década de los 90. Una, renunciando a permanecer en el interior de un conglomerado político que lejos de ser un conglomerado progresista, es un conglomerado que está al servicio del imperialismo y al servicio de las transnacionales. Y lo ha aprobado ahora que obtuvo el apoyo total para la firma del tratado TTP-11, que es un tratado que nos deja como país sin ninguna posibilidad de defensa de nuestra soberanía ni de defensa de nuestras riquezas naturales. Muchas gracias, compañero. Creo que es clarísima su argumentación. Acaba de ingresar nuestro compañero panelista estable, así es que ya lo dejo con José. Problemas técnicos, compañero, o nos estaban saboreando. Bueno, ya terminé. Yo creo que ya le dimos vuelta al caso este. Estamos claros en nuestra posición respecto al PC. Compañera, podría colocar el video 7, porque ahí hay otro problema que está ocurriendo dentro de las promesas de campaña. Los que están allí son los familiares de los detenidos de la revuelta social del 18 de octubre. Resulta que ellos hicieron una manifestación esta semana entregándole una carta al señor Boric y recordándole una de sus promesas de campaña que era, por un lado, la ley de indulto para aquellos condenados, digamos, de la revuelta, y por otro lado, la ley de amnistía. Cosa que en ninguna de las dos situaciones jurídicas este gobierno lo ha intentado. Y por el contrario, las declaraciones tanto de la ministra de Justicia como de la ministra del Interior, tanto la anterior como la actual, no tienen ninguna, pero ninguna intención de poder enviar una ley como esta al Congreso para cumplir una de sus promesas de campaña. No sé lo que piensas tú, Fernando, con respecto a esto. Bueno, mira, probablemente lo que voy a decir va a provocar algo de revuelo, ya que mi postura frente al problema tiene que ver con una postura de clase. La gente que protestó el 18 o 19 de octubre del 2019, gente que salió a luchar por recuperar espacios que habían sido cercenados por los distintos gobiernos de la concertación, haciéndose eco de, o siendo la continuidad de un modelo dictatorial. Agotamiento de todas las formas de lucha parlamentaria que se habían venido gestando y de las escasas respuestas por parte de los diferentes gobiernos de la concertación para mejorar las condiciones de vida de la población que había sufrido durante los 17 años de dictadura, incluidos los jóvenes que hoy día están en las calles, porque ellos... Hay un argumento mañido que dice que estos jóvenes no vivieron la dictadura y que luchan por algo que no conocieron. Pero en realidad son ellos los que están viviendo precisamente los efectos de ese gobierno dictatorial. A través de la educación, a través de la falta de oportunidades, etc. Entonces ellos fueron a protestar y la verdad es que hay que hacer claridad respecto de eso. Ellos se convirtieron en enemigos del modelo. Y lo que está haciendo el modelo, cuando hablo del modelo, hablo del presidente, hablo de posibles gobiernos posteriores y de los gobiernos anteriores de transición de la democracia, están defendiendo el sistema capitalista, están defendiendo el modelo implementado por la dictadura y no hay que olvidar que por ahí más de alguna vez ellos hablaron de la necesidad de reconstruir la imagen de las instituciones armadas. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos necesitaban a estas instituciones que estuvieran dispuestas a reprimir al pueblo con toda la violencia que se requiere en los momentos en que ellos consideran que hay que reprimir fuertemente para sentar un escarmiento en la población, sentar un precedente de que no se puede ni se debe actuar en contra de los modelos de dominación. Es un poco lo que un intelectual francés, Jean-Michel Foucault, plantea en el tema del juicio, o sea, aquello que el príncipe castiga a sus súbditos con tal de escarmentar en los demás y demostrar el costo que significa alzarse en contra del rey, en contra de las personas que gobiernan. Eso es lo que están haciendo con los prisioneros políticos hoy día. Y digo prisioneros políticos porque son prisioneros, no son presos, son prisioneros políticos de un régimen que es la prolongación de una dictadura, un régimen que se ha venido prolongando y alargando por años y por décadas y que sigue manteniendo un modelo de dominación que está basado en la superexplotación de los trabajadores, hombres y mujeres. Y este modelo está castigando, está castigando no solo a los estudiantes, a las mujeres, a quienes les privó de la vista, a quienes les asesinó, a sus familias, sino que está castigando a la población en su conjunto. Les está diciendo, yo puedo hacer lo que quiera cuando me dé la gana. Eso es lo que están diciendo. Y el no entender esto implica necesariamente que se esté mendigando algo que no debiera hacer. Para lograr la libertad de los presos hay que organizarse y hay que luchar en las calles y hay que hacerlo porque esta gente luchó por todos nosotros. hay que seguir luchando pero no solo por la libertad de los presos sino que hay que luchar por organizar una sociedad que dé al traste con toda esta basura que nos ha venido gobernando por más de 50 años. Totalmente de acuerdo, compañeros. Es la única opción. La calle, el problema es que lamentablemente soltamos la calle y eso ha traído consecuencias porque mientras había manifestantes en las calles recuerdo de que muchos presos que estaban en juicio fueron liberados. El caso, digamos, incluso aquí en la quinta región del compañero del preso que era sordo que no hubiese sido por las manifestaciones que hicimos como derechos humanos y como organizaciones, digamos, populares lo más probable que lo hubiesen condenado. Pero como la gente se preocupó más de lo que era el plebiscito, se preocupó más de la nueva constitución que podría salir, dejó de lado a las calles y eso trajo como consecuencia de que todavía hay muchos presos políticos de la revuelta que ni siquiera han ido a juicio. Compañera, ¿podría colocar la foto número 8, por favor? Este personaje que está ahí en pantalla es un ex militar coronel, ex coronel de ejército cuyo el empresario Nicolás Ibáñez muy recordado por el hecho de ser un agresor digamos de su mujer y cuando lo denunciaron compró toda la tirada de la nación digamos a nivel nacional para que no se enterara el público y resulta que este individuo abusó de dos menores y lo que a mí me llama la atención es el hecho de que fue condenado a cinco años de prisión perdón, a cinco años y resulta de que como lo condenaron a cinco años tiene puede hacerlo digamos en forma con libertad vigilada ya y no cumplir ningún día en la cárcel ahora si lo hubiesen condenado a cinco años y un día ahí sí que habría tenido que hacer prisión efectiva entonces nuevamente tenemos una justicia para pobres ya en el cual si hubiese sido alguien de la población La Legua o de una de las poblaciones de los cerros altos de Valparaíso que hubiese cometido este delito lo más probable es que hubiese tenido que hacer prisión efectiva porque lo mínimo que lo hubiesen tirado son cinco años y un día no sé si tienes algo que comentar Fernando bueno mira la verdad es que no es de extrañar ya en este país nada es de extrañar porque es una forma más de ver que los sujetos siguen actuando en la total impunidad pero desde las esferas del poder estos sujetos están convencidos que pueden hacer lo que quieren y que la ley los protege mira sin ir más lejos aquí en la en la comuna hace unos años alrededor de 12-13 años una joven fue acusada de abusos deshonestos en contra de pequeños ella era una educadora y sin prueba alguna se le condenó a 10 años de presidio y fue condena que se cumplió de uno al último día no tuvo derecho a una defensa efectiva no se realizaron peritajes por parte de instituciones paralelas no le dieron ninguna posibilidad de defensa a esta persona y solamente por contar con el apoyo de una funcionaria de derecha de la municipalidad de Limache ella fue a los familiares de los supuestos niños abusados a esta mujer se le condenó a 10 años y lo hizo de pelo a pelo lo que implica que cuando la ley decide condenar a alguien no importa las razones no importa en qué condiciones se realizó no importa nada no hay pruebas no existe defensa no existe nada si la gente procede de mundo humilde por eso insisto en algo o sea nosotros no podemos esperar justicia de un sistema que no es justo este sistema no está hecho para la justicia para los pobres y por eso que los pobres tenemos que organizarnos para poder cambiar esta realidad no hay otra forma que si no lo colocamos nosotros resulta que ningún medio de comunicación empresarial había denunciado este hecho ya porque claro el famoso militar este es parte de los suyos y por lo tanto como es parte de los suyos es muy difícil que como prensa lo vayan a estigmatizar como se acostumbra ahora decir ahora vamos a ver le voy a pedir a la compañera que coloque el siguiente video que corresponde según mi mi pauta al número 9 en el año 2019 se realizó el catastro nacional de campamento revisamos las cifras porque en esa oportunidad se cifró en 802 este tipo de asentamientos en nuestro país la cifra se ha actualizado el catastro se ha actualizado este 2022 la nueva cifra llega a 1091 lo que representa un aumento de un 36% en total estamos hablando de 210 mil personas que están viviendo en esa condición y algunos datos interesantes el 51% son mujeres y en el caso de los extranjeros alcanza al 36% sin duda que estamos hablando de una emergencia habitacional que estamos viviendo en nuestro país que requiere de urgentes medidas es una lucha día a día porque si pueden ver no tenemos acceso a los servicios básicos como luz y agua es el campamento más grande de Chile y Louna llegó aquí al nuevo amanecer de Cerrillos en el invierno de 2020 a un terreno que logró obtener solo tras pagar a otro que lo había tomado antes ganar un subsidio en Chile hasta por los mismos chilenos es muy muy difícil por ende llegar en un en un espacio así te doy el terreno me das la plata sin requisito eso para nosotros era como una oportunidad para poder obtener una casita propia Esa es la principal razón por la que hoy en Chile hay más de mil campamentos según el catastro 2022 del Ministerio de Vivienda 355 de ellos son nuevos con cerca de 72 mil familias viviendo en precarias condiciones Eso sumado a la inmigración la pandemia y el alza del costo de la vida han llevado a Chile a enfrentar la emergencia habitacional más grave de las últimas décadas El catastro reveló que entre las principales razones para llegar a un campamento están los bajos ingresos y el alto valor de los arriendos Yo estoy acá en Chile hace 8 años vivía en los espejos donde me arriendaba una habitación cuando llegamos estábamos pagando una habitación digamos a un precio razonable a los dos años ese precio se aumentó a doble El 50% de los campamentos de Chile están en la región de Valparaíso Metropolitana y Bio Bio Más de la mitad de quienes viven en ellos son mujeres sobre un tercio migrantes y el 48% vive bajo la línea de la pobreza Penosa cifra ya que eso demuestra digamos la catástrofe que hay en este momento en la parte habitacional ya que más de 70.000 personas viviendo en campamentos en los cuales como ha habido planteaba la haitiana no tienen agua no tienen luz y viven en muy precarias condiciones a todo esto el gobierno dentro de su campaña y dentro de su programa anunció que desde día 4 años más iban a construir no sé cuántas casas pero resulta que esa cantidad de casas que ellos prometieron no alcanzan ni siquiera a cubrir un 10% de la cantidad de campamentos que hay en este país y lo otro que con los sueldos que hay con la carestía que hay con la cesantía que hay es muy difícil de que una persona que viva en un campamento pueda acceder digamos a la casa propia así que es una lástima por esa gente es una lástima que el Estado porque en este momento no se quiere ser el gobierno que el Estado no se haga cargo de esta situación y que Valparaíso sea una de las principales ciudades o de las principales regiones en el país en la cual digamos tienen los campamentos más grandes de Chile es cosa de ir a Viña pasar por la por la nueva Ocura en el camino hacia la la ruta 68 y a ambos lados de la carretera se ve una cantidad impresionante de campamentos precisamente porque la gente no tiene cómo pagar en estos momentos los altísimos arriendos que se están cobrando ya de parte de tanto de particulares como de empresas que se dedican a este rumbo Fernando no sé si te haces escuchar están muteados Fernando parece me 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 habían muteado no sé parece que tenemos hoy día problemas más graves con la transmisión te agarré una parte de tus comentarios el video no lo alcancé a ver porque me habían eliminado pero bueno esto es el resultado de la política neoliberal en el continente el hecho de la tremenda migración que se está produciendo en el continente hace que hoy día nosotros tengamos de hecho una demanda mucho mayor de viviendas que la que se tuvo hace unos años producto de la de la mala distribución de los recursos para la construcción de viviendas o sea porque primero yo siempre he creído y he pensado que el pobre vive donde puede el rico donde quiere generalmente el pobre anda buscando la orilla de los ríos los cerros como el te quedaste pegado de nuevo parece bueno pasemos a otro tema la semana pasada cuando conversábamos sobre el decreto ley 701 que favorecía a las forestales en el sur de Chile mucha gente nos escribió y algunos no podían creer la sinvergüenzura que ocurría en este país con respecto digamos a cómo el Estado financiaba a sectores privados para las ganancias que obtienen respecto digamos a este rubro esta semana nos encontramos con otra sorpresa nos encontramos me gustaría que la compañera colocara el video que continúa que es el número el número 10 para de ahí poder comentarlo viene desde la dictadura entregando recursos económicos a grandes fortunas a grandes grupos empresariales que se presentan ante la entidad como pequeños o medianas empresas las sociedades familiarias y personales de Juan Bilbao un ex discípulo y amigo personal del presidente Sebastián Piñera en el City Corp también han sido beneficiadas Bilbao quien tuvo que pagar en Chile y en Estados Unidos más de 16 millones de dólares por un caso de información privilegiada y que es conocido en todo Sanjatan por sus excentricidades ha recibido escuche bien 1.500 millones de pesos en la última década para sus inversiones agrícolas en la séptima región ahí donde también tiene un coto de casa personal otro ejemplo paradojal es el de empresas Penta aquel grupo empresarial que corrompió con sus pagos ilegales a la política mientras Carlos Delano y Carlos Lavirno controladores de este grupo empresarial ambos condenados por estos delitos se defendían en tribunales dos de sus ejecutivos quienes también han sido acusados por la fiscalía debido a su rol en el financiamiento ilegal de la política y la evasión de impuestos solicitaban bonificaciones estatales para las inversiones agrícolas del grupo es decir mientras la justicia condenaba a los dueños de Penta por delitos tributarios y los obligaba a resarcir al estado 857 millones de pesos a cada uno ese mismo estado a través de la Comisión Nacional de Riesgo le entregaba cuantiosos recursos fiscales a Penta solo en el año 2017 la Comisión le entregó 180 millones de pesos a Penta para que su agrícola mercedario hiciera inversiones pero escuche bien en 2008 una década antes ya les había pasado otros 121 millones de pesos algo similar ocurre con otros grandes empresarios por ejemplo del grupo Falabella un holding chileno con presencia en toda Latinoamérica y que suele aparecer en los rankings de la revista Forbes se descuelga un brazo de inversiones llamado Betia en esa sociedad participa Carlos Heller un empresario que en la última década ha destacado por poner su dinero en malas inversiones por ejemplo en Azul Azul el concesionario de la Universidad de Chile o en Latam Airlines la quebrada aerolínea que casi desaparece por la crisis del COVID-19 a inicio de la década pasada cuando Heller planeaba estas inversiones Agrícolan Cali una de sus sociedades recibió 9 bonificaciones de la Comisión Nacional de Riego por más de 300 millones de pesos en otras palabras mientras Betia hacía sus malas apuestas en bolsa el fisco subsidiaba a una de sus filiales agrícolas sin que ningún funcionario público se preguntara sobre la conveniencia o no de entregar dinero a inversionistas de gran patrimonio con el grupo Luxic ha pasado lo mismo aunque en menor medida San Pedro su villa insignia ha recibido bonos estatales en el pasado y los pelambres la mina de cobre que despilga gran parte de la fortuna de este grupo empresarial chileno ha tenido un controvertido rol en las bonificaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Riego a la Junta una entidad que está formada por agricultores pero también por la minera Angelini el otro gran grupo empresarial histórico del país también aparece en el listado dueños de controvertidas empresas como Copeca Bastible Metrogas Celulosa Celulosa Arauco y Corpesca los Angelini han hecho noticias últimamente por haber financiado ilegalmente la política al igual que los Penta a través de sus pesqueras familiares directos de Horst Polman el magnate chileno que ha construido un imperio del retail en toda Latinoamérica han recibido 5 bonos por 333 millones de pesos nuevamente nos encontramos con que las grandes fortunas de este país los grandes empresarios esquilman al Estado es decir le roban al Estado ya millonarias cantidades de dinero con bonos que fueron creados para pequeños agricultores porque son bonos de riego que se llaman y que se implementaron se implementan precisamente para que los pequeños agricultores puedan implementar en sus campos sistemas de riego más productivos pero resulta que estas grandes pirañas como la familia la roulette como la Paulman como los empresarios de Falabella etcétera etcétera crean multiroute es decir pequeñas empresas y con eso hacen creer al Estado que son pequeños agricultores y esquilman al Estado con bonos o con dineros que no les debiera corresponder sino a los pequeños agricultores pero como estamos en Chile un país neoliberal un país ya de las oportunidades ya oportunidades para que oportunidades en la cual las grandes empresas pueden robar a destajo en el cual las grandes empresas esquilman al Estado ya en la cual las grandes empresas hablan del liberalismo de que hubiera haber menos Estado pero cuando pueden ocuparlo los dineros del Estado para sí mismos no trepidan en hacerlo ya o sea para ello el liberalismo solamente es cuando tienen que hacer negocios pero cuando tienen que esquilmar o tienen que estafar al Estado no trepidan en hacerlo ya así que ya llevamos dos reportajes tanto el de la semana pasada en el cual los madereros del sur las grandes empresas madereras del sur ocupan el decreto 701 para beneficio personal en el cual el Estado los bonifica con aproximadamente un 70 un 75% ya para que ellos se hagan más millonarios ya lo mismo ocurre con los bonos de riesgo es vergonzoso lo que pasa en este país y quien denuncia nadie solamente pequeñas empresas como el diario el desconcierto que lamentablemente en estos momentos está siendo bloqueado por parte de la derecha o por parte de la concertación por las denuncias y por parte digamos del frente amplio por las denuncias que ha hecho con respecto digamos a lo que pasa tanto en este gobierno como lo que ha pasado en otro gobierno ya así que un repudio total digamos para estos empresarios ya que además digamos de estafar al público estafan al Estado vamos al siguiente reportaje ya que sería el video número 11 por favor compañera 2016 y afuera del batallón militar de Peñalolén había protestas Juan Emilio Cheire ex comandante en jefe del ejército había sido procesado en el marco del caso caravana de la muerte y enviado aquí a cumplir prisión preventiva seis años después este martes Cheire volvió al recinto ya no investigado por delitos contra los derechos humanos sino por malversación de caudales públicos son estándares que se utilizan que quienes están dedicados a la seguridad nacional puedan tener algún espacio de manejo presupuestario que sea secreto que sea reservado pero eso no significa que pueda ser mal gastado la jueza Romy Rutherford quien investiga el fraude al interior del ejército y el uso de gastos reservados para fines personales como viajes y fiestas lo tenía en su radar este año incluso a fines de septiembre lo citó a declarar jornada larga muy detallada el espíritu de seguir colaborando con la justicia como ha sido siempre mi norma al igual que al resto de los excomandantes que ya han sido procesados en esta arista del caso a Cheire se le atribuye usar irregularmente dineros destinados a inteligencia u otras labores reguladas por ley fue procesado y quedó en prisión preventiva el consejo realiza y realizará todas las gestiones y diligencias necesarias para que se esclarezcan totalmente estos hechos y la justicia sancione a los responsables la malversación de fondos habría ocurrido entre 2006 y 2018 y Cheire es indicado como autor de perjuicio fiscal por casi 130 millones de pesos pero no fue el único la ministra Rutherford decidió también ampliar los procesamientos de otros dos excomandantes en jefe del ejército los generales Juan Miguel Fuente Alba por más de 50 millones de pesos y Oscar Izurieta por 95 millones bueno todos sabíamos de lo que había pasado con la malversación de fondos públicos a través de la ley que venía desde los tiempos de la dictadura en la cual había un ítem secreto pero ese ítem secreto no era solo para gastos personales sino que era digamos precisamente para compras que necesitaban las ramas de las fuerzas armadas para la defensa nacional ahora cuál es la característica de Cheire Cheire fue uno fue el general favorito de la concertación cuando ocurrió el asunto de los que se le vinculó con el asunto de derecho humano en el regimiento de Arica de Serena los personeros de la concertación fueron los primeros que saltaron en defensa de Cheire aduciendo que no podía ser que esto y este otro pero la justicia comprobó que realmente él fue un un testigo privilegiado respecto a la caravana de la muerte y nunca reconoció el hecho de que él supo con respecto digamos qué es lo que había pasado con los prisioneros que estaban en el regimiento Arica de Serena entre ellos digamos el más famoso de todos es un músico que fue el que formó la orquesta juveniles en el país y por el hecho de acusársele de ser comunista o socialista no recuerdo en este instante la caravana de la muerte lo tomó y fue una de las víctimas Cheire creo que estuvo metido en el caso de unos bebés que a la madre o al padre los tomaron y quedaron y quedaron solos y él fue uno de los que los llevó a una casa de acogida pero jamás reconoció digamos ese hecho ojalá digamos de que la justicia siga bondando con respecto a lo que fue el robo al estado con esa cantidad de millones que se robaron y reciban algún tipo de sanción aunque lo dudo porque en este país digamos los de cuello y corbata o a los que tienen grandes cargos dentro de la institucionalidad jamás son juzgados Diego Fernando ¿cómo estás? estábamos hablando del general Cheire me dejaron entrar por fin no sé cuántos segundos voy a durar bueno no te dejes entrar ¿pudiste? no si tus colegas del ETER me eliminan ah ya oye bueno en realidad el tema Cheire tiene que ver precisamente con nuestros colegas de la llamada concertación por la democracia por los por los acuerdos por la nueva pillería por todas las organizaciones que ha transcurrido esta izquierda de la derecha porque debo recordarte que desde los mismos días de gestión de los nuevos gobiernos concertacionistas comenzaron un lavado de borraron entonces ha estado digamos dentro del ojo del huracán constantemente este tema de volver a las instituciones armadas un prestigio que ya perdieron hace muchos años y que no lo van a recuperar porque son los asesinos de nuestro país todas las instituciones armadas no hay una sola que se libre los los hechos o las personas digamos que no cumplieron ese rol son dignos de mencionarse pero también son contados con los dedos de la mano las instituciones armadas en su conjunto colaboraron en el proceso de exterminio de muchos de nuestros compañeros y compatriotas con la desaparición la tortura la ejecución y lamentablemente por los acuerdos de México que fue la traición más grande que se ha cometido en este país en que se entregaron atados de pies y manos a la dictadura y para lograr el recambio de esta tuvo como resultado el tema de la impunidad una impunidad que se ha venido prolongando ya por más de 40 años y en la cual han pagado uno que otro pero no los responsables directos del del genocidio prácticamente que se cometió en contra de ciertos sectores de la población chilena y en el cual se encuentra nuestro pueblo Nación Mapuche que en el sur fueron borradas familias completas de la faz de la tierra y los sectores populares que estaban organizados también pagaron un alto costo de con la dictadura militar entonces que se pueda hacer justicia al igual como decías tú yo creo que es muy poco probable siempre va a haber algún argumento que sea plausible de utilizar porque lamentablemente nosotros no tuvimos la capacidad como izquierda de poder levantar una alternativa real a este proceso y en ese contexto ellos se fueron para la casa tranquilos sin problema con las botas puestas y siguieron gobernando en la sombra a los gobiernos de la conceptación entonces y nosotros los chilenos tenemos la mentalidad de que hay que olvidar porque el pasado no se debe recordar y como nos pasa eso empezamos a olvidar y empezamos a ver el paco bueno el milico bueno etcétera pero nos olvidamos que en un momento dado esta gente es utilizada para acabar con la organización popular para destruir cualquier tipo de intento de cambiar la sociedad en que vivimos de abuso y de atropellos que nos tienen acostumbrados bueno como este programa menos mal que me dejaron hablar este es un programa de noticias nacionales e internacionales pero te mutearon a ti te tienen keto aló ¿me escuchas? aló ¿se escucha o no? sí ya como es un programa de noticias nacionales e internacionales le voy a decir a la compañera que coloque el siguiente video y después lo comentamos el video número sí, te escucho el 12 ya pues entender qué es lo que está pasando tema de análisis me acompaña desde la paz en Bolivia Kiara San Pablo es integrante del movimiento al socialismo Kiara buen domingo ¿cómo está? ¿cómo le va? buen domingo muchas gracias un placer estar con ustedes y bueno aquí viviendo un poco la situación que planteaban desde Bolivia ¿cómo se está ¿cómo se está viviendo precisamente esa situación? ¿cómo está digamos ahorita el escenario? ¿hay tensión? digamos ¿qué está pasando sobre el terreno? bueno lo que está pasando es que hay un recrudecimiento del fascismo en el país y se está planteando recordemos que en Bolivia en 2019 hubo un golpe de estado se está intentando plantear el mismo terreno que se planteó entonces es decir tenemos a un gobierno electo del mismo partido que teníamos en ese entonces que es del movimiento al socialismo que es el único partido de izquierda que podríamos llamar progresista dentro del campo político en Bolivia y el digamos hegemónico porque es el que hace años gana las elecciones con mucho margen las últimas elecciones después de la recuperación de democracia en Bolivia les ganó con 55% y lo que está ocurriendo es que se hace este paro en Santa Cruz y Santa Cruz es el departamento que tiene la ciudad donde está la oligarquía más fuerte del país es decir es una ciudad estratégica es un departamento estratégico es como el bastión de la derecha y del conservadurismo en Bolivia entonces se plantea este paro por razón de que se quiere que se haga el censo unos meses antes de lo que plantea el gobierno nacional y lo que ocurre es que no se está haciendo el paro realmente por el censo sino porque la derecha de Bolivia quiere hacer quiere polarizar el espectro político se está inventando parar la ciudad de Santa Cruz cortar el tráfico y las calles para presionar políticamente al gobierno y ganar terreno desde la derecha política lo que pasó hace el día hace unos días es que asesinaron a una persona que no quería acatar este paro y estaba junto con un movimiento popular revelándose ante este paro de la derecha más fascista y de las oligarquías de Santa Cruz lo asesinaron a golpes entonces está volviendo un clima creado por la derecha por sus grupos paramilitares acá en Bolivia de no de fascismo puro porque se amenaza con violencia al pueblo movilizado que no quiere acatar lo que la derecha y las oligarquías del país quieren imponer a Bolivia y al gobierno nacional entonces se está dando un escenario de polarización en el que se está arrinconando al gobierno nacional del movimiento al socialismo pero también en las calles se vuelve a recrudecer el racismo se vuelve a recrudecer el fascismo como pasó antes del golpe de estado en 2019 aquí con digamos una oligarquía que se quiere llamar blanca o blanqueada como decimos aquí que quiere volver a imponer desde Santa Cruz desde este subastión lo que se hace y no se hace en el país con violencia no planteando escenarios de diálogo democrático sino simplemente parando las ciudades y mostrando que a quien no esté de acuerdo se lo va a asesinar con paramilitares y con esa clase de movimientos entonces eso es lo que está ocurriendo el gobierno no está pudiendo hacer frente a los movimientos de derecha a este fascismo y esta violencia exacerbada que no quiere diálogos entonces se viene un panorama muy complicado porque no recuerda a todos los bolivianos lo que pasó antes del golpe de estado anterior cuando usted habla de los movimientos de derecha hay más actores opositores que están en este liderazgo junto a junto a Camacho junto al gobernador de Santa Cruz o él solo está liderando todo esto o si no digamos quién está detrás de todas estas cortinas bueno lo que pasa es que Camacho hay una cosa que se llama el movimiento cívico pro Santa Cruz que es un movimiento fascista con un par de líderes políticos que ahora resaltan el presidente de este comité era Camacho hasta que pasa a ser gobernador de Santa Cruz ahora el presidente de este comité es Rómulo Calvo que es otro líder político importante sin embargo los empresarios del país la Cámara de Comercio del país los empresarios la CAINCO y la CAO que son las cámaras importantes de empresariado en el país apoyan también este sector y muchos medios como el DBR Página 7 Unitel también apoyan y son financiados por los mismos empresarios entonces ocurre que es una clase de círculo que financia los medios que está con estos líderes del comité cívico de Santa Cruz y que está afincado en la ciudad de Santa Cruz como podríamos llamarle genéricamente oligarquía claramente el partido creemos que es el partido donde está Camacho apoya también a esto pero luego hay otro partido donde está Carlos Mesa que fue otro de los actores principales del golpe de estado que es comunidad ciudadana no apoya tan activamente es decir no dice estamos apoyando esto sin embargo también respalda estos discursos después de esto yo creo que no hay nada más que comentar o sea la compañera que entrevistaron ahí me parece que lo dijo todo y bien clarito o sea en estos momentos no solamente en Chile sucede que la oligarquía y los grupos empresariales hacen de todo digamos para poder perjudicar a los sectores populares sino que eso demuestra de que la lucha de clase existe en todo el mundo o no Fernando bueno queda claro como tú dices que la lucha de clase es lo que ordena la vida en los países pero lo que no queda claro es la actitud que asumen los sectores populares porque los sectores populares pareciera ser que no asimilan la experiencia que han tenido que vivir o sea en Chile 17 años de dictadura fueron pocos para convencer a la población de que el rico jamás va a dejar los privilegios que tiene y va a reaccionar digamos en favor de los sectores marginados y desposeídos entonces el pueblo si no se organiza si los sectores populares no se preparan para defenderse de la agresión porque siempre se ha acusado que la izquierda es violenta pero resulta que la izquierda responde a la violencia responde a la violencia que viene de los sectores reaccionarios de los sectores inquistados en el poder en el empresariado y que lamentablemente nunca son los que afrontan los conflictos siempre sacan las castañas como dijera Allende con la mano del gato ¿no? entonces ellos tienen a sus perros cancerveros que son las instituciones armadas y la echan a la calle cuando es necesario cuando es necesario aplastar a la población utilizan a sus perros cancerveros y no son ellos los que salen a luchar por sus intereses y lamentablemente esos sectores que debieran ser conscientes porque son hijos del pueblo la parte importante las instituciones armadas también reaccionan porque lo han educado y preparado para ser defensores de ese modelo y de esas castas privilegiadas entonces es un tema que se vive a lo largo de todo el continente en brasil recientemente el empresariado llamó a a dar un golpe de estado o sea cuando a días de electo un nuevo presidente el empresariado levanta la voz y dice hay que dar un golpe de estado están diciendo claramente que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios ni siquiera a dejar la puerta abierta para un mínimo cambio en la sociedad y eso debiera enseñarnos a todo hacernos conciencia de que el rico jamás jamás va a renunciar a sus privilegios jamás va a permitir que los patipelados como ellos nos llaman o los los rotosos podamos tener algún grado de vida mejor de la que ellos se atreven o consideran correcto darnos así que creo que es tiempo de sacar lecciones es tiempo de aprender es tiempo de descubrir que de una vez por todas lo único que nos puede salvar y nos puede llevar a un mundo de mejor es la organización y la unidad de los marginados de los desposeídos de la sociedad chilena y de la sociedad latinoamericana y mundial el siguiente reportaje tiene que ver con una canción que cantaban los cubanos por allá por la década de 60 no sé si dejaron que me escuchara compañero si te escuchamos completamente lo veo muteado muteado aló se escucha se escucha no ya había una canción de la década del 60 que decían con oea o sin oea seguiremos la pelea y el siguiente video tiene que ver en parte con eso compañera lo podía colocar por favor el 12 o el 13 no me acuerdo el 13 Haití solicitó formalmente asistencia internacional ante la grave crisis de seguridad que vive el país a causa de bandas criminales en la asamblea anual de la oea que se desarrolla el viernes en lima chile reitera la necesidad de que el pueblo haitiano alcance un acuerdo político nacional que permita una solución democrática duradera y legítima a los problemas que enfrenta la situación en haití se agravó por el asesinato del presidente jovenel moiz en julio de 2021 y también por el aumento del precio de la gasolina generando disturbios saqueos y manifestaciones la resolución sobre haití aprobada por consenso en la asamblea de la oea solicita a los estados miembros ofrecer apoyo directo al gobierno haitiano para reforzar la formación de funcionarios de seguridad también les alienta a cooperar con el gobierno de haití en la prevención del tráfico ilícito de armas y en el fortalecimiento del sistema judicial vergonzante lo que ofrece la oea como siempre lo que está ofreciendo es que lleguen nuevamente las fuerzas de paz las más llamadas fuerzas de paz de las naciones unidas o de la oea en este caso a pacificar el país cuando lo que Haití necesita es precisamente ayuda económica porque es uno de los países más pobres de latinoamérica y lo que necesita es precisamente alimento porque la gente haitiana por lo menos digamos en Haití la mayoría está sobre el promedio de la pobreza y lo que es peor con un grado de nutrición de los niños que es bastante alarmante pero creo que ofrece la oea ofrece como en todas partes ya que vayan organismos militares a pacificar el país ya y ya sabemos qué es lo que pasa cuando llegan esos organismos para la paz mal llamados para la paz a invadir digamos esas naciones ya en el país haitiano salía un informe la vez anterior cuando entraron las fuerzas norteamericanas y chilenas ojo chilenas que habían habido no sé cuántas violaciones a niñas entre 12 y 15 años ya de estos mal llamados ya pacifistas militares que llegan a esas naciones no a pacificar sino a seguir digamos incrementando la violencia no sé si Fernando está por ahí parece que no y el último tema que vamos a tocar que también es internacional es el triunfo de Lula y ganó digamos muy estrecha fue la votación con apenas un 1.8% de diferencia entre Lula y Bolsonaro pero o sea para nadie era un misterio que iba a ganar Lula pero lo que sí ya llamó la atención fue la estrechez de dicha dicho resultado ahora hay varios factores para la estrechez primero como decía Fernando los empresarios se tomaron las carreteras en el día de la elección apoyados obviamente por Bolsonaro lo que impidió de que muchos brasileños pudiesen ir a votar ya sobre todo digamos de los sectores más populares y hoy día tenían tomadas las carreteras seguían digamos los camioneros con las carreteras tomadas ya pidiendo abiertamente una intervención militar porque ellos consideran que llegó el comunismo y el comunismo para ellos es un cuco y hay que pararlo a cualquier como de lugar ya entonces nosotros saludamos digamos el triunfo de Lula pero no creemos ya de que vaya a poder hacer mucho más que lo que hizo en los gobiernos anteriores cuando estuvo como presidente porque la oligarquía brasileña y el empresariado brasileño es muy fuerte y las fuerzas armadas brasileñas digamos son demasiado conservadoras y es muy difícil digamos que pueda hacer un programa muy pero muy progresivo así que pero de todas maneras es mucho mejor que haya salido Lula y no Bolsonaro Fernando te volviste a desaparecer aparece desaparece bueno con esto estamos terminando el programa Fernando oye de nuevo me cortan esta gente ya parece que tienes enemigos públicos dentro de lo que la empresa telefónica que te da el da el cable así que pero no te escucho nada no escuchas ya aló aló escuchas Marta me escuchas ah ya entonces yo también lo escucho pero él dice que no me escucha a mí sí tengo algunos problemas con el estado chileno ya Fernando bueno creo que hiciste algún comentario respecto a la realidad brasileña y yo te escucho súper mal a ti también no a pesar de que tengo una buena señal te escucho muy mal así que estaba conversando con con Víctor la posibilidad de que cambiemos no logro entender qué es lo que me estás tratando de decir te veo pero no yo nada bueno vamos a tener que terminar el programa de hoy porque hemos tenido varias interrupciones primero conmigo después con Fernando y ya llevamos casi una hora y media de programa por lo tanto ya llegamos hoy día hasta acá esperamos que la próxima semana no tengamos tantos inconvenientes ya y le doy las gracias a Fernando que no me está escuchando por haber asistido al programa y espero espero de que nuestros teleoyentes hayan reflexionado respecto a los temas que hoy día tratamos porque son realmente algunos muy vergonzosos ya y que están en abierta son abiertamente perjudiciales para tanto para la seguridad del estado de Chile como para la economía chilena así que nos despedimos será hasta el próximo lunes que descansen y será y creo que este jueves hay un programa especial de conversatorio para que puedan asistir a esto así que nos vemos el próximo lunes y será y que lo pasen muy bien un abrazo a todos un abrazo a todos y Gracias.